Prepárense, señores, que aquí les vengo a cantar y don Miguel a tocar algunas novedades de este archivo singular. Unas canciones nuevas empiezan ya su cantar, con los mejores deseos de poderos agradar. ¡Ea pues, queridos míos, vamos el programa a echar! Pues nos ha tocado el turno y la tanda ha de pasar. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!